Hola Ortera, mi nombre es Albert y en este vídeo te voy a explicar qué es la falsa siembra. Un método para luchar contra las malas hierbas alternativo a los herbicidas o al acolchado. Y para empezar, lo primero que tengo que decirte es que me sorprende mucho que en todo YouTube no hay ningún tutorial sobre esto o no se explica, porque esto está en el ABC de la agricultura ecológica. Hay muchos vídeos sobre acolchado, muchos sobre hacer herbicidas naturales o caseros, después lo hablamos un poco, pero realmente sobre falsa siembra no. O sea que me llena de orgullo ser el primero que hace un vídeo sobre esto. Si hay algún otro vídeo, por favor, indícadmelo y voy a hacer una fe de ratas y borraré esto. Y suscríbete, porque en este canal también hablamos de bioindicadores del suelo, otros temas que nadie más toca. Y como que esto está en el ABC de la agricultura ecológica y es nuevo en el YouTube, pues además te invito a que lo compartas en tus redes sociales, que se conozca esta técnica puede ayudar a mucha gente, es muy útil, es gratis. Hay buenas prácticas que no solo son buenas para tu huerto y para tu salud y la de tu familia, es que son buenas para el planeta. Esto es mucho mejor que tirar vinagre y mucho mejor que gastar recursos de fuera, como traer cartón o papel de periódico, que están bien, pero es que esto es mucho más sencillo. Compártelo y ayuda a difundirlo. En agricultura ecológica hay varias estrategias para luchar contra las malas hierbas. Una sería ajustar el marco de plantación. Si tú plantas más junto, las malas hierbas tienen menos espacio para crecer y es más fácil detectarlas. Otra es el acolchado. El acolchado impide o dificulta que las malas hierbas salgan. Y se puede acolchar con muchas cosas. Yo ya lo habéis visto en otros vídeos en el canal que utilizo piedras. Está también esta idea muy extendida de que la agricultura ecológica es hacer las cosas de la agricultura convencional, pero con productos alternativos. Y de ahí el auge este de que usar productos caseros no es usar productos químicos y que pueden ser ecológicos. Bueno, tirar vinagre, como he visto en otros canales, como herbicida o vinagre con sal. Los romanos usaban sal para destruir los campos de sus enemigos. Ahí lo dejo. Eliminar la sal del suelo, una vez la incorporáis, es muy complicado. Y tirar vinagre lo que hace es que te mata a los microorganismos que hacen que el suelo esté sano, que esté vivo, que es lo que buscamos en la agricultura ecológica. Entonces, a veces en la agricultura ecológica no es hacer las cosas de una forma alternativa, es que es hacer cosas distintas. Y la falsa siembra va por ahí. ¿Y en qué consiste exactamente? Pues es que el nombre lo dice. Antes de plantar, lo que tienes que hacer es regar el suelo como si ya hubieras puesto semillas. ¿Qué va a pasar? Que todas estas semillas que están en el suelo van a germinar. Y entonces eliminarlas es muy fácil. Yo, por ejemplo, en este bancal de puerros no hice falsa siembra. Y ya veis, todas las semillas que estaban en el suelo, con la misma agua y humedad que están alimentando los puerros, crecen, germinan y crecen y compiten con los puerros. Si yo hubiera plantado los puerros una semana o una semana y media más tarde, probablemente ya no tendría esto así. No siempre se puede hacer. Este canal se llama Huertos Low por alguna razón. Está la idea esta de hacer las cosas rápido, de tenerlas enseguida, de en poco tiempo, en tres semanas. Y claro, esta idea de la falsa siembra es que va en la otra dirección. Este canal no se llama Huertos 3, quizás por esto que soy el primero que lo explica. Y porque no doy soluciones rápidas, sino, bueno, trabajar con la naturaleza y no contra ella. Es un principio de permacultura, las cosas quieren su tiempo. Tú no puedes hacer un pastel que tiene que estar una hora en el horno en media, subiendo la temperatura. ¿Verdad que no? Pues con el huerto a veces pasa lo mismo. Y la falsa siembra es una técnica que, para la dificultad que conlleva y el efecto que tiene, pues la verdad os invito mucho a probarlo y a que la incorporéis en las prácticas en vuestro huerto. Y mientras que muy rápido, muy rápido, os voy pasando cómo cambio este bancal de calabacines, que ya hay que eliminarlo, os voy a explicar por qué salen las malas hierbas. Mirad, las malas hierbas es la estrategia que tiene la naturaleza para llegar a ecosistemas clima. Esto es largo de explicar y lo explicaré en otro vídeo porque es importante entenderlo. En este vídeo, para tener los conceptos mínimos, os diré que el suelo está lleno de semillas. De hecho, se llama a veces banco de semillas o reservorio de semillas a la cantidad de semillas que están en el suelo de forma latente. Y solo germinan aquellas que tienen condiciones para hacerlo. Esto os lo explico en el vídeo de bioindicadores. Entonces, siempre, siempre que reguéis, siempre que el suelo esté desnudo, van a aparecer malas hierbas. Porque la naturaleza tiene tendencia a buscar el ecosistema clímax siguiendo una serie de sucesiones. Y las hierbas que crecen en primer lugar son las que empiezan a crear suelo para crear las condiciones para las especies que vendrán después. Todas las semillas están ahí, pero cada una espera el momento en el que germinar. Cuando nosotros estamos trabajando el suelo en nuestro beneficio, lo que estamos haciendo es activar cada vez este mecanismo de la naturaleza para que todas las plantas que hay allí, que tienen condiciones para surgir, pues lo hagan. Y estas crean las condiciones, otra vez lo explico, para que las sucesivas. Y así llegamos al bosque. Al bosque se llega de esta manera. La naturaleza no necesita a nadie que la riegue, que le abre el suelo, que todo funciona. Y el primer paso que da la naturaleza para llegar a bosque, para llegar a un ecosistema clímax, es hacer crecer las malas hierbas con las que nosotros nos encontramos en el huerto cada vez. Te dejo aquí la lista de reproducción de bioindicadores, donde verás muchas malas hierbas y qué es lo que te dicen sobre el suelo y qué intervención necesitas. Y te dejo otro vídeo que puede ser de tu interés. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!